Ah, sí, efectivamente, pasadas las 21 horas, de igual forma nos reportan unas detonaciones de arma de fuego ahí a la altura del rancho del mar, el cual ya una vez en el lugar nos percatamos de un vehículo marca Acura Blanco con las puertas abiertas. Al estar haciendo una revisión minuciosa, nos percatamos que trae un orificio de arma de fuego a la altura del foco del lado derecho y otra a la altura del cofre. El cual solicitamos la presencia del Ministerio Público para su investigación. No, hasta el momento no, ya queda en manos de la autoridad correspondiente. Se apreció que el carro traía un golpe, el cual tumbó unas palmeras en el lugar. Entonces lo quisimos manejar por una salida de camino, pero ya al percatarnos de los disparos de arma de fuego, pues ya solicitamos a la autoridad competente.